No has de sufrir si escuchas en mis quince años el canjado y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura pero mírame como un sol Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué Y cuando al fin yo te hallé en tu besar ya pude comprender Que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Y mis manos en tu cintura pero mírame como un sol Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción Y mis manos en tu cintura pero mírame como un sol Y mis manos en tu cintura pero mírame como un sol Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción La, 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 la... La, 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 la Gracias.